Puedes abrir tu Biblia hermano en Lucas 4, 18 Nosotros hermano como creyentes, como siervos del Señor, como hijos de Dios, como testigos de sus milagros del Señor A nosotros el Señor nos da una unción poderosa Y nos da también una autoridad para pelear las batallas, para salir victoriosos Pero muchas de las veces nosotros, ahorita por lo que vamos a leer, nosotros damos cuenta que tenemos una unción Para compartir su palabra, para llevar el Evangelio, para poner la mano sobre los enfermos para que sean sanados Y muchas de las veces hermano, la mayoría de las veces no nos damos cuenta que nosotros tenemos una autoridad para reprender toda obra del diablo Dice la palabra y lo hemos escuchado muchas veces, nos lo ha dicho nuestro pastor Lo hemos escuchado en otro tipo de predicaciones y sabemos nosotros que el mayor campo de batalla del enemigo es la mente En la mente es donde el enemigo viene a traernos la carga, viene a traernos opresión Viene a atormentarnos, viene a deprimirnos, a estresarnos y nos trae muchas cosas en nuestra mente Y nosotros decidimos, fíjate esto hermano Nosotros decidimos si hacemos esa cosa grande o no le hacemos caso y que se vaya Tienes un problema económico y lo hacemos tan grande y como lo vas a hacer para pagar Tienes una enfermedad, un dolor de cabeza y pasa por tu cabeza el pensar de que a lo mejor tengo cáncer A lo mejor la cabeza me va a explotar Y vienen muchas cosas donde el enemigo nos ataca Una de las cosas principales que nosotros debemos de ver es que el enemigo no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas La palabra de Dios lo dice que el enemigo no tiene parte ni suerte Él ya fue vencido en la cruz Y en nosotros ahí podría autoridad para reprender toda obra de maldad Y la autoridad hermano nosotros la conseguimos en la batalla En las peleas que nosotros estamos luchando, en las peleas que nos enfrentamos Yo te pregunto ahorita en este momento ¿Qué pelea tú tienes que no has vencido? ¿Qué pelea tú traes ahorita contra cualquier cosa que traigas en tu cabeza hermano? Cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida, en tu familia, en ti, en tus pensamientos internos ¿Qué luchas tú traes ahorita? Que ya tienes tiempo, a lo mejor tienes una semana, tienes dos semanas, tienes un mes, dos meses Cinco meses, un año, dos años y no lo has podido vencer Esa cosa que te agobia, esa falta de perdón Ese rencor, ese resentimiento que puedas traer tú contra un familiar Y el enemigo le sigue echando, y el enemigo le sigue dando, y le sigue dando, y le sigue dando ¿Y qué es lo que pasa hermano? Que nos detenemos Espiritualmente no crecemos Porque no nos hemos dado cuenta hermano O no queremos tomar la autoridad que Dios nos dio para pelear Tenemos unción y tenemos autoridad Hay una diferencia muy grande entre la unción y la autoridad La unción se consigue por gracia Ese Dios ya no la dio por su gracia Dios ya no la dio, la autoridad también Pero muchas de las veces nosotros la tenemos guardada hermano La traes en tu bolsa, ahí traemos nosotros la autoridad Y no nos hemos dado cuenta de la autoridad que nosotros tenemos Por medio de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús Lucas 4.18 El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Para dar nuevas, buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos Yo pregunto Y la voy a tirar nomás Así como Voy a dejar la pregunta por aquí Y me voy a retirar lentamente Yo pregunto ¿Qué de estas cosas estamos haciendo? Si sabemos nosotros que tenemos unción Sabemos nosotros que tenemos una unción poderosa de Dios Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres ¿Estás compartiendo el Evangelio? ¿Le estás llevando a la gente buenas nuevas? ¿A tu vecino? ¿A tu familia? ¿Algún ser querido le estás llevando tú las buenas nuevas? Tú ya estás ungido para eso Bueno, porque aquí lo dice la palabra Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón La gente que se siente mal La gente que trae problemas en su corazón La gente que se está divorciando La gente que se está separando La gente que trae problemas con los hijos Las mujeres que traen problemas con sus esposos La gente que tiene su corazón quebrantado Le estamos yendo a compartir Yo ya tengo una unción para eso Lo estamos haciendo Me regreso tantito para atrás Sabemos nosotros que estamos ungidos ¿Por qué a veces no utilizamos nosotros eso? Es lo que sucede con la autoridad La tenemos guardada Y tenemos las bolsas llenas de autoridad Y hasta caminamos ¿Te acuerdas cuando estábamos chiquitos los varones? Que traíamos las canicas de las tamalonas Y traí las bolsas llenas Y que caminabas con las bolsas llenas Con las canicotas Y ahí ibas caminando Así traemos nosotros la unción y la autoridad Hermano Pero no nos hemos dado cuenta Y tú estás listo y preparado para la pelea Y no nos hemos dado cuenta Enviados a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos Realmente hay algo de esto Que nosotros estamos diciendo Tú ya estás ungido Mira 2 Corintios 1, 21 y 22 2 Corintios 1, 21 y 22 Y el que nos confirma con vosotros en Cristo Y el que nos ungió Es Dios Y el que nos ungió Es Dios Yo ya traigo la unción sobre mi vida Dice el cual también nos ha sellado Y nos ha dado las armas del Espíritu En nuestros corazones La unción es parte del equipamiento Que Dios nos ha dado Y esta todos las tenemos por la gracia de Dios Y es para hacer con facilidad Lo que Él planeó para nosotros Dios está poniendo sobre nosotros Una unción hermano Para compartir el Evangelio Dios está poniendo en nosotros Una unción para compartir su palabra Dios está poniendo en nosotros Una unción para nosotros Ir sobre los enfermos Y que sean sanados Que sean liberados Pero que estamos haciendo con esa unción Y así lo está diciendo El Señor no nos la dio hermano Para facilitarnos las cosas Nada más que hay algo a veces en nuestra mente Yo les decía al principio Que nuestro mayor campo de batalla Es la mente Y a veces pasa por nuestra cabeza En algunos No en todos No, pues es que yo no soy para eso Es que yo no sirvo para eso Para eso están los hermanos Para eso están los que trabajan tiempo completo Para eso están Y metemos pensamientos en nuestra cabeza Y nos detenemos espiritualmente Dar buenas nuevas a los pobres A los destituidos A los afligidos A los humildes A los oprimidos en espíritu A los que levantamos de corazón Y a los que tiemblan ante su palabra Abrir los ojos espirituales De los que están cegados por el mundo Por Satanás A fin de que puedan ver Las buenas nuevas de Dios Para ellos Esa es parte de la unción Que Dios nos ha dado Nos ha dado para llevarle nosotros a la gente Amén hermano Para proclamar el tiempo de la verdad La libertad Y la salvación del dominio de Satanás Del pecado, del temor Y de la culpa Tú sabes lo que significa hermano Cuando tú oras por alguien Cuando alguien recibe a Jesús en su corazón ¿Sabes lo que estamos haciendo? Estamos arrebatando a alguien De las garras de Satanás Por eso Dios nos ungió Para llevar con facilidad Su evangelio Y sucede eso Y a lo mejor no es A lo mejor Vaya no quiero tampoco Que te sientas culpable Y decir Ay hermanos Es que No es para que te sientas culpable Hermano Es para que nos demos cuenta De las armas que Dios nos ha dado Para nosotros llevar su palabra De que todos estamos preparados Esa es la unción Esa es la unción Que Dios ha puesto en nosotros Y mira Mateo 28 Mateo 28, 18 Y Jesús se acercó Y les habló diciendo Toda potestad Me es dada en el cielo Y en la tierra Toda potestad Me es dada en el cielo Y en la tierra Se nos promete autoridad Y poder al pueblo de Dios Para proclamar el evangelio A todo el mundo Pero se necesita algo más Para que esto se realice Va de nuevo Mateo 28, 18 Y Jesús se acercó Y les habló diciendo Toda potestad Me es dada en el cielo Y en la tierra La autoridad La ganamos En la batalla La autoridad La vamos a ganar En cada lucha Cuando nosotros salimos En victoria A través de cada victoria Hermano ¿Cuántas luchas Has tenido tú En tu tiempo del evangelio? ¿Cuántas luchas Has tenido tú En el tiempo En que tú tienes En el evangelio? Hace poquito Uno hace poquito Yo tengo 19 años En el evangelio Bueno Voy a cumplir 19 Y hace como unos Yo tendría unos 6, 7 años En el evangelio Y tenía una lucha Tan fuerte Hermano Una lucha tan fuerte Una lucha tan desesperada Que sentía yo Que ya todo se iba a acabar Dije Ya es que yo Ya llegué hasta aquí Con el Señor Ya no más Y pasa por mi mente Y sentí a lo mejor de Dios Preguntarle al hermano Víctor Garza Él es el papá del pastor En ese tiempo El hermano Víctor Garza Tenía como 40 años En el evangelio Dije le voy a preguntarle Hermano Víctor Garza Él ya tiene mucho tiempo En el evangelio Y andamos juntos En varias cosas Ahí trabajando Dije Y de seguro Me va a decir Los años más difíciles Son entre el 6 Y el 7 Los años que tenía Yo en el evangelio Y me acerco Y le pregunto Oiga hermano En todo el tiempo Que usted tiene En el evangelio En todo el tiempo Que tiene usted En la palabra de Dios En el cristianismo Cuáles han sido Los años más difíciles Que usted ha tenido Dije Ay señor Que me diga Que en el 6 Y en el 7 Y si la libro Y si la voy a librar Y si la voy a hacer Y voltea hermano Víctor Conmigo Y me abraza Y me dice Ay tremendo Me dice Los 40 años Han sido de una lucha Tremenda Dije Bendito padre Ya me acabo Dije Ya me acabo 40 años Que han sido De una lucha Tremenda Y constante Contra el enemigo Contra el diablo Dije No pues tengo 6, 7 años Dije Todo lo que me falta Pero dice Sabes que es lo más importante Que Jesús nunca me ha dejado Que Jesús siempre ha estado De mi lado Que Jesús siempre va Delante de mi Como poderoso gigante Derribando fortalezas Y derribando argumentos Que el diablo levanta En contra de mi vida Y eso me animó Hermano A seguir peleando La buena batalla La autoridad la ganamos En el campo de batalla A través de cada victoria Y me sentí vencedor Sentí que salí de eso Salí con victoria Que es lo que sucede Hermano Entonces tomo autoridad Tienes una lucha Sales victorioso De esa lucha Tú tomas autoridad El enemigo No te vuelve a engañar Con lo mismo El enemigo No te vuelve a engañar Con lo mismo Porque tú ya tienes Autoridad para pelear Tú ya tienes Autoridad para luchar Tú ya tienes Autoridad para enfrentar Tú ya tienes Autoridad para tú mismo Salir del problema Que tú tienes El diablo no te puede Volver a dar por ahí Porque sabe que ya No va a poder Porque tú ya tomaste Esa autoridad Para pelear la batalla Cuando vencemos Las fortalezas De nuestra mente En cualquier conflicto Interno Fortalezas Pensamientos De derrota Pensamientos De fracasos Pensamientos De yo no puedo Pensamientos De yo no lo voy a lograr Pensamientos De yo no soy nadie Pensamientos De rechazo Que nadie me quiere Todos me odian Mejor me Ah no Esa es una canción Dice que nadie me quiere Todos me odian Y se vienen Esos pensamientos A nuestra cabeza Hermano Y nos empezamos A decaer Y nos empezamos A deprimir Toma la autoridad Que Dios te dio Y enfrenta Tú tienes poder Y autoridad Para enfrentar Toda obra de enemigos Sobre tu vida Pero tienes que saber Y darte cuenta Que tú tienes autoridad Uno de los hombres Que de cierta forma No se había dado cuenta Que él también Tenía autoridad Fue David Abre tu Biblia Hermano Por favor Primera de Samuel Capítulo 16 Primera de Samuel Capítulo 16 Versículo 1 Dios tiene un plan Para nuestras vidas Y ese plan Es perfecto Si nosotros Somos obedientes A él Ese plan Es perfecto Es un plan especial Pero por ciertas Circunstancias Que suceden Alrededor nuestro Hermano Y lo decía ahorita No nos damos cuenta Nosotros de la autoridad Que nosotros tenemos Para reprender Toda obra del enemigo Y el enemigo Nos toma ventaja Y el enemigo Nos toma ventaja Tenemos una unción Que esa es por gracia Y la autoridad Nosotros la vamos a ir ganando A través de cada lucha De cada batalla Primera de Samuel Capítulo 16 Versículo 1 Dijo Jehová Samuel ¿Hasta cuándo llorarás A Saúl? Habiéndolo yo desechado Para que no reines Sobre Israel Llena tu cuerno De aceite Y ven Te enviaré a Isaí De Belén Porque de sus hijos Me he provisto De rey A mí me llama mucho La atención hermano Porque Jehová Le dice a Samuel O el Señor Le dice a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás A Saúl? Mira hermano Dios tiene un plan Perfecto para nuestra vida Si nosotros Nos equivocamos Yo voy en el camino Y si yo me equivoco Me salgo del camino Que Dios tiene para mí Pero si yo Me reivindico O me arrepiento De las cosas Que hice mal Yo nuevamente Me vuelvo a meter Al camino del Señor Y yo sigo Con ese plan Perfecto Amén Entonces Samuel Piensa Samuel cree Que como el Señor Le dijo Ya no quiero a Saúl Como rey Samuel pensó Que ya se le había Acabado el mundo Y que el Señor No iba a hacer nada En Israel Por eso le dice Ya no estés llorando Niña Ya no estés llorando Samuel ¿Hasta cuándo vas a llorar Por Saúl? Porque Samuel pensaba Que el plan perfecto Que tenía para Israel Se había acabado Se había terminado Yo te pregunto ¿Cuántas veces Has pensado Que ese plan perfecto Que Dios tiene Para tu vida Terminó? Que ese plan perfecto Que Dios tiene Para tu vida No lo has alcanzado ¿Cuántas veces Has pensado En el día de hoy Si quieres? ¿Cuántas veces Tú has pensado Que el enemigo Te ha arrebatado Las cosas que tú amas? Que el enemigo Te arrebató Esa autoridad Y que ahora No lo puedes echar De tu vida ¿Cuántas veces Ha pasado por tu cabeza Eso? En los últimos tiempos Viene más adelante Versículo 2 Y dijo Samuel ¿Cómo iré? Después de que Jesús O después de que el Señor Le da la orden ¿Qué es lo que nosotros Debemos de hacer Cuando Dios nos da una orden? Obedecer Muchas de las veces Hermanos Muchas de las veces Aquí En este púlpito El pastor te ha dado Una orden de Dios A través de la palabra Te ha dado una orden de Dios Y no obedecemos Seguimos con la autoridad En la bolsa No la ponemos a trabajar Y le dice Y dijo Samuel ¿Cómo iré? Si ya te lo está dando El Señor El Señor te va a decir ¿Cómo lo vas a hacer? Si según lo supiera Me mataría Jehová respondió Toma contigo Una becerra de la vacada Y di A ofrecer sacrificio Jehová ha venido Y llama a Isaías El sacrificio Yo te enseñaré Lo que has de hacer Y me ungirás Al que yo te dijere Le está dando Una instrucción Exacta Y me ungirás Al que yo Te diga Y llama a Isaías El sacrificio Yo te enseñaré Lo que has de hacer Y me ungirás Al que yo te dijere Hizo pues Samuel Como le dijo Jehová Y luego que él llegó A Belén Los ancianos de la ciudad Salieron a recibirle Con miedo Y dijeron ¿Es pacífica tu venida? Le tenían miedo Hermanos a Samuel Porque Samuel Era un hombre De autoridad ¿Somos realmente Nosotros personas De autoridad? Que el diablo Cualquier cosa Que tú hagas Tiene miedo Que tú te levantes En la mañana Y que ya se va a levantar Otra vez este muchacho Y me va a empezar A molestar Todo el día ¿Dónde está Nuestra autoridad Para pelear La batalla? Respondió Si vengo A ofrecer sacrificio A Jehová Santificados Y venir conmigo Al sacrificio Y santificar Él a Isaías Y a sus hijos Los llamó Al sacrificio Y aconteció Que cuando ellos Vieron Él vio a Eliab Y dijo De cierto Delante de Jehová Estás ungido Y Jehová respondió A Samuel No mires al parecer Ni a lo grande De su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová No mira Lo que mira el hombre Pues el hombre Mira lo que va Delante de sus ojos Pero Jehová Mira el corazón Escucha esto hermano Jehová O el Señor No te va a ver Por lo que tú fuiste Sino por lo que tú eres Ahora con Él Jehová no te va a ver Por tu vestimenta Jehová no te va a ver Por como tú eres Por fuera Jehová va a ver Tu corazón El Señor va a ver Tu corazón Que hay en tu corazón En tu corazón Hay fuerza En tu corazón Hay poder En tu corazón Hay autoridad Para pelear la batalla Tú tienes esa autoridad Nada más porque a veces Nosotros no la usamos De nuevo te pregunto ¿Qué luchas Traes tú ahorita? Que no has podido Echar fuera de tu vida Hay gente ahorita Hermano Cristianos De tiempo en el Evangelio Que todavía fuman Hay cristianos De tiempo en el Evangelio Que todavía toman Una cheve Para dormir a gusto Miras que sueño Me da con dos cartas Léete las cartas de Pablo O que terminas de comer Y dices Esto viene en pasado Un cigarrito Me va a caer excelente Para el desempanse Échate unas harinas Para que veas Que se te va El desempanse Si me explico hermano Y viene el enemigo Y nos engaña Viene el enemigo Y nos mete cosas En nuestra cabeza Porque no quiere Que tú tomes la autoridad Para pelear la batalla Jehová Pues no Dice Pues el hombre Mira lo que sale Delante de los ojos Pero Jehová Mira el corazón Entonces llamó Isaías a Binadad Y lo hizo pasar Delante de Samuel El cual dijo Tampoco a este escogido Jehová Hizo luego pasar A Isaías de Sama Y él dijo Tampoco a este elegido Jehová E hizo pasar A Isaías Siete hijos suyos Delante de Samuel Pero Samuel dijo A Isaías Jehová no ha elegido A estos Entonces dijo Samuel a Isaías Son estos todos tus hijos Y él respondió Queda aún el menor Que apacienta las ovejas Quiero que escuches esto hermano Queda aún el menor El que apacienta las ovejas El que está allá en el monte El que no lo tomamos En cuenta para nada El papá Isaías El papá de David Lo estaba menospreciando Lo estaba menospreciando Lo estaba diciendo Es que bueno No le quise hablar Pues él está muy pequeño Él no creo que sirva para nada Estoy parafraseando la palabra hermano Porque estoy seguro Que de repente El enemigo te ha puesto Esos pensamientos en tu cabeza ¿Para qué? ¿Para qué tú? Tú no Tú apenas vas los domingos A la iglesia O apenas vas los miércoles Ni siquiera tienes una célula En tu casa ¿Para qué tú? Tú no Tú no sirves Y ahí están despreciándolo Menospreciándolo Y le dice Y dijo Samuel Y envía por él Porque no nos sentaremos A la mesa Hasta que él venga aquí Envió pues por él Y le hizo entrar Y era rubio Hermoso de ojos Y de buen parecer Entonces Jehová dijo Levántate y úngelo Porque este es ¿Qué hubo? El que menos piensas El que menos crees De quien ni te imaginas hermano En ese Hay autoridad Y ese eres tú Nada más que necesitas creerle A la palabra del Señor Hay veces hermano Que Que vemos personas Que no damos Ni siquiera un peso Por ellos Y esas personas Están llenas de autoridad Para pelear la batalla Hace nueve años Yo tengo nueve años Trabajando tiempo completo Al Señor En enero Del 2009 Vino una persona hermano Que no tenía nada De relación conmigo Una hermana de aquí De esta iglesia Que muy pocas veces La había visto yo Y viene y me da Una palabra Y me dice la hermana Me dice el Señor Que usted ya le va a dejar De trabajar a tiranos Que usted le va a trabajar A él tiempo completo Y vuelto Y la veo Ni la conozco La hermana No sé ni quién era Y tomé la palabra Dice bueno Pues está bien A los tres meses Enero, febrero En marzo Viene otra hermana Y me dice También hermano Sin conocerla Sin saber quién era Hermano Siento al Señor Decirle Y preguntarle Que dice el Señor Que si ya está listo Porque le va a trabajar A él tiempo completo Dije Padre Santo Ahí si me entró miedo Dije Esto ya va en serio Pero que voy con esto Hermano Que no te das tu cuenta Quien tiene autoridad Hasta el momento De estar en la pelea Hasta el momento De estar en la lucha Como lo enfrentas Hay gente Que prefiere Estarse drogando Por no usar tu autoridad Hay gente Que prefiere Estar en pornografía En lascivia En pecados Por no usar su autoridad Por no levantarse Y pelear Hay gente Que tiene problemas Económicos Hay gente Que está arrastrando Maldiciones generacionales Que no se ha dado cuenta Que tiene autoridad Y no quiere levantarse A pelear Y ahí va la generación En generación Y no queremos Darnos cuenta Que nosotros Tenemos una autoridad Para pelear Y para enfrentar Toda obra del enemigo Samuel tomó El cuerno de aceite En el versículo 13 Y Samuel tomó El cuerno de aceite Y lo ungió En medio de sus hermanos Y desde aquel día En adelante El Espíritu de Jehová Vino sobre David Y se levantó Luego Samuel Y se volvió a ramar Fíjate esto hermano Otro problema Más con David A David lo unge Dice que le vació El cuerno de aceite Le echa el cuerno De aceite Lo unge Yo me imagino Que David Se quedó chorreando De aceite Y como que David Dice que estaba Chaparrito Y era güerillo Me imagino así Con todo el pelo Todo lleno de aceite Y chorreando En todo el cuerpo Y como que Volteó a ver A Samuel Y como que Volteó a ver A su papá Y ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Has estado En esa situación De repente Y decirle al Señor ¿Y ahora qué? Y luego David Me imagino Que se va Porque no le dijeron Nada Que él se fue Para su casa Y me imagino David Que va y se sienta En una roca Y dice Ahora ya estoy ungido ¿Y ahora qué? Cualquier parecido A la realidad Es mera coincidencia Ya estamos ungidos ¿Y ahora qué? Me imagino De haber sentado En una roca Hasta la rota Ya toda llena De aceite Por todo el Cuerno que le habían Echado a David Y luego David Pensó Pues yo estoy Aquí ungido Y mis hermanos Todos los demás Que no ungieron Están en la casa Con mamá Y con papá Echándose unas de harina Con aguacate Unos frijolitos Refritos Con chorizo Y yo estoy Aquí ungido ¿Qué crees Que pasó Por la mente De David Hermano? En alguna ocasión ¿Y? ¿Qué sigue? Yo ya soy Un ungido Del Señor Soy un ungido De Jehová ¿Ora qué sigue? Pasa por tu cabeza Mentira Es cierto No vas a hacer nada Tú no eres nadie ¿Para qué te ungieron? Si tu papá Te menospreció Si tu papá Dijo que no Lo que dijo aquel ¿Qué pensamientos Crees tú Que hayan pasado Por la cabeza De David? ¿Qué pensamientos Están pasando Ahorita hermano Por tu cabeza? Con la lucha Que tú traes Y no has tomado La autoridad Que Dios te dio Para enfrentar No has tomado La autoridad Que Dios te dio Para pelear Y cada vez Te sientes Que estás más derrotado Cada vez Te sientes Que es más difícil Levantarte Cada vez Te sientes Que es más complicado Levantarte Y caminar ¿Qué pasa por nuestra cabeza? ¿Por qué no tomar La autoridad Que Dios nos dio? Y quiero que Este es el llamado De David Nos vamos a Primera de Samuel Capítulo 17 Primera de Samuel Capítulo 17 Tenemos la unción Tenemos la unción Hermanos Pero aún no La autoridad Estamos ungidos Pero no tenemos La autoridad Porque nosotros Creemos que no Tenemos esa autoridad Pero por la muerte En la cruz Jesús ya nos dio Esa autoridad Regresamos de nuevo Al campo de batalla Regresamos de nuevo A la lucha Y tú puedes decir Ahorita Pues dices Hermano temo Yo sí Ok Reconozco Estoy ungido Dios ya puso Una unción Sobre mi vida Para yo hacer Las cosas Todas esas Que dices Y ¿Qué sigue? ¿Qué falta? Eso de tener Que pelear Con el desánimo No nos gusta Eso de tener Que pelear Con los problemas Económicos No nos gusta De pelear Con la pereza Con el desánimo De pelear Con tantas cosas Que el enemigo Trae sobre nuestras vidas Cuando nuestra vida No crece Cuando nuestra familia No crece Cuando nuestro espíritu Se queda chaparro Y no estamos Sentimos que estamos Creciendo Sabes que en una bolsa Tienes la unción Sabes que en otra bolsa Tienes la autoridad Pero ¿Qué estamos Haciendo nosotros Con eso? Nosotros necesitamos Enfrentar esos gigantes Nosotros debemos Enfrentar esos temores Debemos enfrentar Esas luchas Esos complejos Esas inseguridades Esos temores Internos Que están en nosotros Tenemos que enfrentarlos Hermano No sé si me explico Hermano Pero es el momento De pelear Es el momento De pelear Por ti Y por tu familia ¿Qué te ha detenido Para que consigas Lo que tú necesitas? ¿Qué te ha detenido A ser un mejor cristiano? ¿Qué te ha detenido A ser un mejor hermano? ¿Qué te ha detenido A ser un mejor padre? ¿Qué te ha detenido A ser una mejor mujer? Una mejor madre ¿Qué nos detiene hermano? Si tenemos la unción Y tenemos la autoridad Mira esto Capítulo 17 Versículo 20 Se levantó pues David De mañana Y dejando las ovejas Cuidando de un guarda Se fue con su carga Como Isai Le había mandado Y llegó al campamento Cuando el ejército Salía en orden de batalla Y daba el grito De combate Y se pusieron En orden de batalla Israel y los filisteos Ejército frente A ejército Entonces David Dejó su carga En mano del que Guardaba el baje Y corrió al ejército Y cuando llegó Preguntó por sus hermanos Si estaban bien Y mientras él Hablaba con ellos He aquí que aquel paladín Que se ponía Que se metía Que se ponía En medio de los dos Campamentos Se llamaba Goliat El filisteo de Gat Salió de entre las filas De los filisteos Y habló las mismas Palabras Y las oyó David Y todos los varones De Israel Veían que aquel hombre Huía de su presencia Y tenían gran temor Mira esto hermano Hay cosas que nosotros Hay cosas que nosotros No queremos enfrentar Muchas veces pensamos Que si nadie lo ha hecho Es porque no se puede Muchas veces pensamos Que si nadie lo ha hecho Es porque no se puede Pero debemos de verlo Como una oportunidad Para hacerlo Y marcar la diferencia No tiene caso A aquel también le pasó lo mismo Y murió en el intento ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no marcar La diferencia? Es lo que pasó David veía que todos Los varones Corrían llenos de temor Y cada uno No habéis visto Aquel hombre que ha salido Él se adelanta Para provocar a Israel Aquel que venciera El rey La enriquecerá Con grandes riquezas Y le dará a su hija Y eximirá los tributos De la casa de su padre En Israel Entonces David Habló David A los que estaban junto A él diciendo ¿Qué harán Al hombre que venciera Este filisteo Y quitarle El propio Israel? Porque ¿Quién es Este filisteo Incircunciso Para que provoque Los escuadrones Del Dios viviente? Fíjate lo que está Diciendo David Hermano En medio de la lucha En medio del temor De los demás Fíjate lo que David Estaba pensando ¿Quién es Este incircunciso Filisteo Para que venga A perturbar A los escuadrones De Israel ¿Cómo tomas tú Tus luchas? ¿Cómo tomas tú Ahorita en este momento La pelea que tú traes Contra el enemigo? Las malas circunstancias Por las que estamos pasando ¿Cómo las estamos Tomando nosotros? Porque ¿Quién es Este filisteo Circunciso Para que provoque Los escuadrones Del Dios viviente? Y el pueblo le respondió Las mismas palabras Diciendo Así será el hombre Que venciere Y oyéndolo hablar El día de su hermano Mayor con aquellos hombres Se encendió En ira contra David Y dijo ¿Para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado Aquellas pocas ovejas En el desierto? Yo conozco tu soberbia Y la malicia De tu corazón Para ver la batalla Has venido De nuevo El hermano de David Menospreciándolo De nuevo Lo menospreció el papá Lo menospreció el hermano No se daban cuenta O no podían creer Que David tan pequeño Tenía autoridad Para pelear No podían creerlo Que David tenía Una autoridad Para enfrentar Y de nuevo Su hermano Lo estaba menospreciando Le estaba haciendo Sentir menos ¿Cuántas veces Ha venido el enemigo Decirte Tú no te levantas Tú no te mueves De aquí Tú no sirves En la iglesia No es que yo quiero servir No, no Es que tú sigues igual Tuviste problemas En tu pasado Fuiste un pecador En el pasado Tú no puedes servir Tú no puedes servir No, pues no sirvo Y viene otra cosa Que sucede Y no, es que tú No eres nadie Tú no lo vas a lograr Tú no vas a poder Y viene el enemigo Y te menosprece Hermano Sabiendo que tú eres Un hijo de Dios Sabiendo que por la muerte De Jesús en la cruz Tú tienes tu libertad Y toda condenación Es echada fuera de tu vida ¿Por qué le hacemos caso Al enemigo? ¿Por qué permitimos? Escucha esto hermano ¿Por qué permitimos Que el enemigo Nos menosprece Si él no es nadie? El diablo está acabado El diablo está derrotado El diablo está vencido En la cruz No tienes por qué Temerle No tienes por qué Sentir miedo Si el Señor Te lo está diciendo Yo vengo delante de ti Como poderoso gigante Destruyendo fortalezas Destruyendo argumentos Que el diablo Quiere levantar En contra de tu vida Todo argumento del diablo Te quiere destruir Yo estoy delante de ti ¿Por qué nos detenemos? Porque no usamos Nuestra autoridad No queremos enfrentar Como dijo mi abuelita No le quiero picar El panal de las abejas ¿Para qué le mueves? Y preferimos seguir igual Pero David Seguía caminando David Seguía peleando Y el león del abuelo Dice En el 29 David respondió ¿Qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar David estaba diciendo A los hermanos Solo eres un bocón ¿Por qué no volteamos Y le decimos al diablo Eres un bocón? Ya cállate ya Porque a veces Se nos junta la familia Y le tenemos miedo Dice No es mero hablar Y apartándose de él Hacía otras preguntas De igual manera Y le dio al pueblo La misma respuesta de antes Fueron oídas Las palabras que David Había dicho Y le refirieron Delante de Saúl Y él lo hizo venir O sea Fueron y le chismearon A Saúl Y Saúl le dice A ver Tráiganmelo para acá Y dijo David No desmaye el corazón De ninguno A causa de él Tu siervo irá Y peleará Contra este filisteo Y de nuevo Escucha lo que le dice Saúl a David Dijo Saúl Dijo Saúl a David No podrás tú ir Contra aquel filisteo Para pelear con él Porque tú eres muchacho Y él un hombre de guerra Desde su juventud Tuvo Otra vez El menosprecio Sobre David ¿Cuántas veces Están menospreciados A ti hermano? En tu familia En tu trabajo En tu negocio Tienes un negocio Muy pequeño hermano Nunca va a prosperar Ese negocio Nunca va a ser grande Ese negocio No pues es cierto Pero no El Señor conoce Mi corazón Dios sabe lo que va a ser No hermano Tu salario Nunca te lo van a aumentar No pues tú eres el que Siempre está allá atrás Y no pues es cierto Mi salario Nunca me lo van a aumentar O cuánta gente Ha venido a decirte Tu hijo Que está metido en drogas Nunca va a cambiar Así drogadicto Así va a ser No no Es el plan que el Señor Trae contigo Y no pues es cierto Es el plan que Dios Trae con mi vida No hermano Levántate y pelea Levántate y pelea Levántate y pelea Y enfrenta Tú tienes autoridad Para que las cosas Sean cambiadas Y transformadas A través de la oración A través de enfrentar Toda obra del enemigo Sobre nuestras vidas Dijo solo David No podrás ir contra Aquel tristeo Para pelear con él Porque tú eres muchacho Y él un hombre de guerra Desde su juventud David respondió Según Tu siervo era pastor De ovejas de su padre Y cuando venía un león O un oso Y tomaba algún cordero De la manada Salía yo tras él Y lo hería Y lo libraba De su boca Y si se levantaba Y si se levantaba contra mí Yo le echaba mano De la quijada Y lo hería Y lo mataba Fíjate lo que hacía David Más o menos De qué tamaño Crees que sea un oso La palabra de Dios Dice que David Era pequeño Un oso en cuatro patas Hermano Bueno yo no estoy tan grande Estoy chaparrillo también Un oso en cuatro patas Está más o menos Aquí de este vuelo Imagínatelo en dos Dice que David Le quitaba una oveja El oso Iba y se la quitaba Y le quebraba la quijada Ahí en esas batallas David estaba tomando autoridad Y se enfrentaba un oso David estaba tomando autoridad Y se enfrentaba un león David estaba tomando autoridad Y se enfrentaba Contra cualquier cosa David estaba tomando autoridad Y se enfrentó Contra sus mismos pensamientos Sentado a lo mejor En una piedra Diciendo ¿Para qué me ujieron? ¿Para qué voy a servir yo Si yo no soy nadie? No soy más que un pastor De ovejas Él lo está diciendo No soy más que un pastor De ovejas Pero Dios le estaba dando unción Y Dios le estaba dando autoridad A través de cada lucha Que él estaba peleando Y decía Yo sé que tengo que enfrentar Él ya estaba preparado Por eso cuando había goleada Hermano Estaba muy grandote Dijo Cieloso Estaba grandote Y gordote Dijo este me lo he hecho David David no tenía miedo Enfrentar David no tenía miedo Enfrentar Porque él ya había salido Victorioso De ese tipo de luchas Amén ¿Qué lucha tienes tú ahorita? ¿O qué luchas tú has pasado? Que ya has obtenido La victoria Dice en el 35 Salía yo tras él Y lo hería Yo le hebrado de su boca Y si se levantaba contra mí Yo le echaba mano de la quijada Y lo hería Y lo mataba Fue ese león Fue ese oso Tu siervo lo mataba Y este filisteo Incircunciso Será como uno de ellos Porque ha provocado El ejército del Dios viviente Fíjate la fe La creencia En lo que David creía Lo que David tenía Hermano Era autoridad Porque a través de cada lucha Él había obtenido Para echar fuera de su vida Esas cosas Él no tuvo miedo Levantarse y pelear Y lo dice más atrás Todos estaban huyendo Todos estaban corriendo Todos estaban huyendo Pero David quería enfrentar Hijo, yo no le tengo miedo Me imagino yo a David Hacia el lado contrario Toda la gente iba corriendo Y los veía a David Y que corrían todos Y David iba caminando Sobre la idea Sobre lo que él quería Porque sabía que él estaba Del lado del vencedor ¿De qué lado estás tú? ¿De lado de quién estás tú? ¿O quién está de tu lado? Mira lo que dice En el versículo 42 Y cuando el filisteo miró Y vio a David Le tuvo en poco De nuevo El menosprecio ¿Por qué? Porque es algo común Que el diablo hace en nosotros Es algo común Que el diablo hace En nosotros El menospreciarte Y que tu cabeza Se llene del menosprecio De que tu cabeza Se llene de que Dios No te ama De que tu cabeza Se llene de que tú No sirves Y cuando el filisteo miró Y vio a David Le tuvo en poco Porque era muchacho Y rubio Y de hermoso parecer Y le dijo el filisteo David Soy yo perro Para que vengas a mí Con palos Y maldijo a David Por sus dioses Escucha esto Para que vengas a mí Con palos Y maldijo a David Por sus dioses Maldijo a David Por sus dioses Le lanzó una maldición A David ¿Cuántas veces Ha venido Ha venido O cuántas veces Te han dicho O has escuchado Una persona dice No es que a lo mejor Estoy embrujado A lo mejor Me embrujaron A lo mejor Me hicieron una brujería Allá fuera de mi casa Oh que miedo Hermano No pues Pues si Pues este Pues no pues Pelea Pelea Le tenemos más miedo Hermano A lo que el Dios No dice de nosotros Que lo que Dios Dice de nosotros Y le está diciendo Lo está maldiciendo David Yo creo que le dice Por eso dice Y maldijo a David Por sus dioses A lo mejor No sé Si a lo mejor Yo le hubiera oído Que te me dice Que me amenaza Que te dice cosas Tú dices No pues ahí nos vemos No pues si es cierto David no se detuvo David tenía autoridad Y entonces En el 45 Y entonces Dijo David El fristeo Tú vienes a mí Con espada Y lanza Y jabalina Mas yo vengo a ti En el nombre de Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadrones Israel A quien Tú has provocado Fíjate nomás La confianza Que David tenía Hermano Para pelear Y para enfrentar David Sabía que podía Enfrentar Cualquier tipo De problema Que situación Estamos pasando Ahorita Nosotros Que el enemigo Ha traído Sobre nosotros Que nos quiere detener La autoridad Se tiene Cuando otros No están dispuestos A hacer algo Y nosotros Lo hacemos Muchos aquí Tenemos autoridad Pero si no Trabajamos Con nuestro carácter La podemos perder Todos hermano Tenemos autoridad Pero si no Trabajamos Con nuestro carácter La podemos perder ¿Qué se está infundiendo Ahorita el enemigo? Temores Te está metiendo Cosas que el enemigo Te está metiendo Si nosotros No ganamos Nuestras batallas Internas O nos hacemos Los desentendidos Podremos perder Nuestras batallas Y nuestra autoridad El enemigo Nos empieza a engañar En nuestra mente Nos empieza a engañar En nuestro corazón Y estamos perdiendo Las batallas No nos dan ganas Ni de enfrentar No nos dan ganas Ni de orar No nos dan ganas Mucho menos Nos dan ganas De pelear David fue muy Menospreciado hermano En esos versículos Que vemos Nos damos cuenta Como David Fue menospreciado Y esas son las cosas Que el enemigo Nos pone a nosotros Para que no te levantes A pelear Son engaños Que pone el enemigo A nuestras vidas Para empezar a perturbarnos Y para empezar A hacernos sentir mal El empezar a despreciarnos El empezar a menospreciarnos Y hacernos caer Y hacernos caer en eso Al Señor Y se piensa un poco En esta misión Que Dios nos ha dado Dice Ayúdenos Señor A desafiar O a subir Esa montaña Ayúdenos Señor A tumbar ese gigante Ayúdenos a tomar La autoridad Yo quiero que te pongas De pie hermano Vamos a ponernos De pie Hay dos llamados Vamos a hacer Dos llamados Yo quiero hermano Que La unción Y la autoridad Está en nosotros Pero nosotros Decidimos hermano Como le hacemos Para enfrentar Todos pasamos Por luchas No hay lucha No hay lucha Que sea pequeña Hermano Yo te puedo decir A lo mejor Las luchas Que traemos nosotros Tú puedes traer También tus luchas Pero ninguna lucha Es pequeña Todas las luchas Son fuertes Hace poquito Venía una hermana Y estábamos El pastor y yo Terminando la oración Y dice la hermana Es que traigo Unas luchas Muy fuertes Pastor Porque Abrimos una casa De fe Un grupo de fe Y se van a venir Tantas luchas Y le decíamos El pastor y yo No pasa nada Y le decía El pastor Imagínate Las luchas Que he de traer Yo con toda Esta iglesia Que tengo aquí Pero nos damos Cuenta hermano Que tenemos unción Y tenemos autoridad ¿Lo crees? ¿Lo crees hermano? Dios es bueno hermano Pero tenemos que Voltearlo a ver a Él Vino hace poquito Una persona conmigo Y me dice La persona Traía muchos problemas Digo aquí hay dos cosas Si yo te digo ahorita Que lo que te pasa a ti Es que tú fuiste Ese embrujado Alguien te embrujó Y me pela los ojos Y se me queda mirando ¿Lo crees? No pues si hermano Pues si Pues me da miedo Dije Y si yo te digo Que todo lo puedes En Cristo Que te fortalece ¿A quién le crees más? No pues a Jesús Digo no te digo convencido Realmente hermanos Para tomar la autoridad Tenemos que estar convencidos Del Dios En el cual confiamos Realmente Para tomar esa autoridad Tenemos que darnos cuenta Del Dios en el que confiamos Del Dios en el que creemos Al Dios al que le servimos